Música Javier Palomino Viajero, viajero ¿Qué vas de pueblo en pueblo? Si te encuentras a mis amigos Dale mis recuerdos Si todavía por mí preguntan No cuentan mi fracaso Dile que me has encontrado En un pueblo muy lejano No le entiendes mi desgracia O mejor dile que vuelvo Dile que me has encontrado En un pueblo muy lejano No le entiendes mi desgracia O mejor dile que vuelvo Viajero Vé, dile Si te encuentras a mis amigos No le encuentras mi notas Y que es algo falla Esa es mi chui Viajero, viajero Que vas de pueblo en pueblo Si te encuentras a mis amigos Dale mis recuerdos Si todavía por mí preguntan No cuentan mi fracaso Dile que me has encontrado En un pueblo muy lejano No le entiendes mi desgracia O mejor dile que vuelvo O mejor dile que vuelvo Dile que me has encontrado En un pueblo muy lejano No le entiendes mi desgracia O mejor dile que vuelvo Viajero Vé, dile Vé, dile Y en Juanico David Cevair Leon Palomino Alberto Muñoz Alejandro Mucha Rolando Manonado, lleno de él Para el cono sur, con Vicente De la capital Lima, triunfando, Vicky Surumbo, Caricia Amor de mis sueños me dieron mucho más Y yo daría mi vida, para tenerte a ti Quiero que tu corazón, lo dude más de mi Quiero que tu corazón, te sienta mi calor Para poderte demostrar, las haces de mi amor Unidas con vos tuyos, se amamos reales Quiero demostrar, cuanto te quiero y te amo Para Chicha, Cañete, Pisco, Ica Amor de mis sueños me dieron mucho más Y yo daría mi vida, para tenerte a ti Quiero que tu corazón, lo dude más de mi Quiero que tu corazón, te sienta mi calor Para poderte demostrar, las haces de mi amor Unidas con vos tuyo, se amamos reales O cariño, pase a mi amor Quiero que tu corazón no dure más de mí Quiero que tu corazón te asienta en mi calor Para poderte demostrar las ansias de mi amor Y un día juntos tú y yo seamos muy felices Y nos vamos a Paramontas Ay, guaná, guaná ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Busco Puno, Julián, Desaguadero y Bolivia Se escucha el Grupo Clarice Con mi tierra has trabajado, vivo y yo Vivo al cielo y de mis labios un quejido se escuchó Míales, Míales Son tierras que trabajo y muchos años de luchar En ellas está mi vida, mi pobreza y mi hogar Míales, Míales Estas tierras que trabajo, son la estructura de mis hijos En ellas son mi miedo, hasta mi noche Y en Guachapamba, Alberto Gonzalo, y Juan Juan Coyucro Para el terreno, Cerro, y Juli En mi tierra has trabajado, vivo y yo Vivo al cielo y de mis labios un quejido se escuchó Míales, Míales Son tierras que trabajo y muchos años de luchar En ellas está mi vida, mi pobreza y mi hogar Míales, Míales Míales, Míales Son tierras que trabajo y muchos años de luchar En ellas está mi vida, mi pobreza y mi hogar Míales, Míales Míales, Míales Míales, Míales Míales, Míales ¡Vamos! ¡Abre el churro! ¡Porra! ¡Ey! ¡Acuna fina! ¡Arriba! ¡Acuna fina! 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 ¡Alberto Jorge! ¡Qué audio! ¡Alberto Jorge! ¡Yahoy! Felicito, y si lo encuentro, trabajo de sol a sol, tan solo la ilusión de llevar a los mis hijos y a mi chorrita. Felicito, y si lo encuentro, trabajo de sol a sol, tan solo la ilusión de llevar a los mis hijos y a mi corazón. Felicito, y si lo encuentro, trabajo de sol a sol, tan solo la ilusión de llevar a los mis hijos y a mi corazón. Felicito, y si lo encuentro, trabajo de sol a sol, tan solo la ilusión de llevar a los mis hijos y a mi corazón. Y formando chachi Para el norte Allí eran alegres por las calles Muy juntitos duramos y amamos Sonriendo felices como dos enamorados Solo sé que llora tu corazón Cuando esperes tu vida intimamente Sentirás que es un día Recordando mis caricias será tu partidio Y mi nombre no olvidarás Recordando mi sonrisa hasta que hará llorar Porque yo fui todo para ti Cuando estés con él Sentirás que soy yo Vicky Allí van alegres por las calles Muy juntitos duramos y amamos Sonriendo felices como dos enamorados Solo sé que llora tu corazón Cuando estés con él íntimamente Sentirás que soy yo Recordando mis caricias será tu partidio Y mi nombre no olvidarás Recordando mi sonrisa hasta que hará llorar Porque yo fui todo para ti Escucha esta melodía Que es para ti Escucha esta melodía Y mi nombre no olvidarás Música Y mi nombre no olvidarás Un sonrisa hasta que hará llorar Un sonrisa hasta que hará llorar Y si, 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 si× Gracias por ver el video.